es muy buenas compadritos chiquitas una vez más amigos compañeros muy buenas compadritos chiquitas una vez más amigos compañeros y carnalito cactus ya que no creo que es un capítulo episodio directo de nada menos que mobile legend es cierto no es directo es un vídeo compadre es un vídeo un vídeo vídeo y a su combate un vídeo vídeo ya todo si va a tener cuidado me alejo porque si no este se lo puedo robar y luego tengo que tener cuidado y no me gusta robar porque yo no soy yo no soy un ratero compadre yo soy una persona decente hacer es decir que se ve tú de jeve de goma a mí a ver a vida de tu vida ay güey güerito tiene un chorro de daño ese vato tu padre no? eso? no 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 le quito el gusto papito no le quito el gusto y le cayeron todos me la pelizcaron compadrito me la pelizcaron este para atrás este para atrás ese viejo feo oye que si fíjate que ese vato tenía un chorro de tiene un chorro de daño mágico voy a poner defensa mágica ya tiene rato que no me encuentro para un vato de esos pero... Dámelo bashinga dámelo bashinga dámelo bashing dámelo bashing dítamelo bashing ¡ah no que ataque! ¿A quién le entiende joven? pues ahí se ve La tortuguita Ah, me robó mi ulti Yo todavía ni siquiera lo consigo Tiene tres Hay tres aquí Se movieron hacia el centro No, me equivoqué de dedo Y no me pegaron Ahí se la dejo joven Ahí se la dejo Fíjate, pensé que a mí me pegaron Hubiera podido absorbir un buen día de golpes y ataques Pero no, no fue el caso Antes de la talla No sé qué dirá mi compadre Pero bueno, fíjate que la voz de este carnal me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Vamos a ver por acá Acá nos movemos un poquito Es que siento que me le quieren pegar, compadre Ahí va yo, ahí va yo, compadrito De verdad que ahí va yo Ahí va yo, compadre Calma, calma, calma Me lo quería encerrar, eh Estoy viendo si se confía Hijo de su De graciao Se mueve bien, se mueve bien Les vamos a caer todos No es por ser acabo, carnal Pero Le dije que le iba a... No mames, estamos los cuatro aquí Estamos bien objetivos, carnal Estamos los cuatro Bueno, ya voy a dejar recuperar un poquito de salud Ya vi al Harley Y también Me tengo que poner cortacurita Es que no salen, güey No salen Estos vatos se la viven ahí en la torre Espera, me iba a lanzarlo Pero no, 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 no Ya vi que mi equipo se movió Fíjate que los efectos también de Winnievel con Athena Están muy bonitos Puede corroer nuestra tierra Pero no nuestra voluntad de pierdo ¡Vamos! ¡Vamos! Tú puedes, tú puedes, tú puedes No, no se lo pudo llevar Lástima, 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 lástima Es que no tengo mana Si hubiera tenido el mana ¡Oh, no! ¡Mi compadre! Le cayó Déjame Me disculpo, me disculpo, me disculpo Besitos, besitos, besitos Chao, chao No, de verdad Disculpadme, disculpadme Mi compadre Porque yo quería ayudarlo Pero no fue el caso ¿Cuánto vamos? A ver, tenemos Dos torres caídas Eh, bueno De parte del enemigo Obviamente Yo te voy a poner Defensa mágica Defensita mágica Papá Defensita mágica Ahorita van a llover Van a conocer Al señor El grú Al señor El grú Ah, no, el grú Estoy intentando cambiar Pero Ok, ahora vamos a ponernos aquí Un poquito De defensa mágica Ahorita me pongo Corta cura No Le quieren caer a mi compadre Le quieren caer a mi compadre Necesito refuerzos Es que quieren caer todos aquí Espera, 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 espera Estoy viendo como me muevo Es que veo el mapa Pareciera que no me son No, pero Perdón ¿Dónde está este vato, güey? Voy con alfa A ver si le puedo ayudar alfa Hijo de Ah, me choca cuando se me escapan Y fíjate que no hice nada en ulti Pero No, es que estaba ahí Y se echaron a correr, carnal Pensé Pensé sinceramente Que se iban a quedar Pero no Eso Vamos a presionar aquí No, de todas maneras Suésta No, este chip Este chip me puede agarrar Este chip me puede traumar Voy a intentar estar cerca En el junglita Pues aunque sea carnalito No fue mucho Pero pues yo no te Que fíjate que me estoy honteando Mucho ese valedor Eh, para robarme a mi ulti Pero el problema Sabes cuál va a ser carnal Que ese quieto joven Que no ve que lo quiero matar Que no ve que me lo quiero quebrar Bueno que ya con casquito Ahorita con casquito bebé Vamos a empezar a meter bastante Recuperación Y me voy a estar recuperando Bastantito Así que No hay fijón No hay fijón Me voy a poner defensa mágica Y veremos Ok, voy para el centro No Espérenme 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 Compadre No me le vayan a pegar Ay, caramba Otra Lo que quiero es distraerlos Como de que voy a andar presionando Aquí como que Como que me los distraigo Como que Atácame a mi ¡Pinche Harley! Se me coló Se coló el pinche Harley Como veo que tienen más Voy a colocarme esto Es que no salen Lo que me choca Es que no salen Literal no salen De la Este, ¿cómo se llama? Los vatos no salen De Se me va el nombre No salen de las torres Ok, 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 ok Vamos a ver Ahorita Si Nos adelantó un poquito Es que no Fíjate que estuvo bien Nada más que Harley Se percató del plan O sea, no estuvo mal Simplemente Harley Te digo Se Se percató de la situación ¡Ay, joder! ¡Atácame! Che, viejo Miedoso Cómo me choca Que se echen para atrás En vez de que peleen conmigo ¡Joder! Mi vida Lo bueno Es que tengo el casco Carnal Entonces el casco Me va a ayudar Bastantito A seguirme manteniendo En movimiento Y con el casquito Mira No estuvo tan mal Al menos Tenemos Megaesbirritos Para la línea central ¿No? Y es que fíjate Que date cuenta Carnal No es por presumir Como tanque Carnalito Que espero que Esa sea la primera victoria Porque los dos capítulos Entreros fueron derrotas Que estos valedores Están Como te diré Me ven Y no entran Al combate Es que es lo que me chocaba Carnal Que no entraban Esto era lo que quería No, carnal Vamos a darle al maciosare Compadre Maciosare Compadrito Vamos, vamos, vamos Acabemos 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 Esto Buena 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 Partida cortita Buena Cortilla Pequeñita Y Le damos Le damos Le damos Primera victoria De la temporada Por fin Ay Me robé El MVP Por el poder De los maciosare Compadre Maciosare Ay Capturita De pantallita Para presumir Así Ay Se apagó Actual A T Gracias.